Bien, entonces, vamos con precisamente el auto que se presentó el día de hoy y que ya salió a pista, por cierto, allá en Silverstone, lo corrieron, ahí está, esa es una imagen del día de hoy, que lo sacaron a dar una vueltita, el coche de Alonso, ¿qué tenemos? Bueno, no, el coche de Aston Martin, ¿qué tenemos de novedades con lo que es Aston Martin? Aston Martin estaba el año pasado, en 2023 arrancó muy bien, con mucha fuerza, con determinación y con una gran expectativa de que Alonso podría ganar una carrera y que Aston Martin iba a ganar una carrera, ¿no? No se les dio, no pudieron agarrar ninguna carrera, sí subieron a podio, sí hicieron buen papel, estuvieron trabajando y hay una serie de configuraciones que, a lo mismo que estuvimos practicando, copiaron de diferentes autos y en este caso del Red Bull. Por ejemplo, cambiaron del AMR23, cambiaron las aletas, la parte de atrás, la parte de atrás de las aletas que se tienen, el Push Road y Pull Road, en lugar de estar más arriba, las hicieron un poco más hacia abajo para estar buscando que el efecto suelo y que los difusores tuvieran también un trabajo muchísimo más consistente. Entonces, sí hicieron varios cambios en cuanto a la imagen del auto, al parecer también otra vez los pontones, el undercut que está ahí marcado en la parte de abajo, volvemos a esa parte. Por cierto, subí un video el día de hoy en la mañana, por si quieren ir a verlo, ahí está en YouTube y en Facebook, acerca de cómo se ve un coche con los lentes virtuales de Apple. Puedes poner un Fórmula 1 y lo puedes desarmar. Está padrísimo el video para que ustedes ahí puedan revisar cómo se ven. Saludos desde Colombia, José María Paez. Saludos, saludos, saludos. Y bueno, otra de las cosas que tiene precisamente lo que presentan son similitudes a lo que presentó el Red Bull en la temporada pasada. Dice, el Gio, ¿es mi apreciación o el alerón frontal lo veo más pronunciado? ¿Te refieres a más arriba? ¿A eso te refieres? ¿O más pronunciado de que esté más...? Acuérdate que sabemos que va cambiando dependiendo de la pista y las condiciones que se tienen en cada una de las carreras el alerón. Entonces, si te refieres a más pronunciado porque está más arriba, recordemos que tienen que buscar la regulación del espacio que debe de existir entre el suelo y el automóvil. Que también otra de las cosas que han estado haciendo y que vimos ya al final es de que sí, sí estaban más levantados las puntas de los autos. O sea, los alerones delanteros más levantados. Pero no sé si te refieres exactamente a eso, Gio. ¿Igor? No, pues no sé qué quiere decir, Gio. De todos modos, esta prueba que hicieron en Silverstone no es una prueba oficial. Tienes que correr el auto a determinada velocidad porque no se ha permitido por la FIA, pero sí puedes hacer un paseo con el auto. Y eso fue lo que hicieron, por eso están las llantas de lluvia, ¿no? Lo que sí es verdad es que la nariz está más corta. Y no sé si esté cumpliendo el reglamento del auto. Pero la nariz está más corta y al tener la nariz más corta, pues tienes que mover toda la cuestión aerodinámica. O sea, ahora si estos amigos descubrieron una laguna en el reglamento, tenlo por seguro que lo van a dejar y así va a estar corriendo. Pero la nariz está más corta y se ve completamente diferente, unos centímetros más corta. ¿Qué hubo? ¿Ya ves? Es eso, es eso el tema. Es que yo no había visto las imágenes hasta ahorita que las estás pasando, ¿no? No le había puesto atención porque las imágenes que lanzaron de estudio, pues no ves la sombra bien y se pierde con respecto. Ahí está. Esa es la clave. Esa imagen es la clave. La nariz está más corta. Vamos, la nariz está más arriba. Al ser corta de longitud, está más alta. Al estar más alta, los alerones frotales quedan en otra circunstancia que favorecería a los vórtex originados por los brazos de la suspensión de la tera. Lo que originaría un mejor manejo con los pontones. Entonces, no sé si lo va a permitir la FIA o no. Hay que ver si está permitido. Si está permitido, bueno, pues adelante. Digo, no hay ningún problema. Ahora entiendo de dónde sacaron las seis décimas. Dice, Aston quedó detrás de McLaren el año pasado. Si le sumas seis décimas de ganancia, no les da para competir con los renales Ferrari y Mercedes. Acuérdate, Henry, que es un todo. O sea, es el manejo de todo. Entonces, al final de cuentas, decir que seis décimas en el simulador es un buen augurio para que tengamos más competencia dentro de la misma pista, ¿no? Entre todos los automóviles, que es lo que estamos nosotros, lo que nos gustaría, ¿no? A mí me encantaría que cada carrera hubiera un ganador diferente. ¿Sí? De que una escudería una carrera, otra escudería otra y así estuviera, ¿no? A mí me encantaría que pasara eso para que estuviera. Federico, buenas noches a todos. Buenas noches, Federico, Federico, que se está presente. Entonces, Aston Martin presenta esto. Yo creo que, volviendo que tenemos aquí al alumno, uno de los alumnos más destacados de Adrian Iwi, que está en Aston Martin, que es el que diseñó y se llevó los conocimientos para allá de Red Bull cuando salió. Y que posiblemente ya está... Soy Fede Ram. Exactamente, don Federico Ramírez. Sí, sí. Fede Ram, el Uyuyuy. Sí, no, saludos hasta Dallas, Texas. Les decía, la parte de cómo el hijo de Adrian Iwi, bueno, es el hijo, puede ser que estuvo trabajando con él, pues puede ser que ya haya descubierto por ahí alguna forma interesante para... Sale completo el nombre. Sí, muy bien, desde Dallas, ahí está el buen Fede. Pues esto es Aston Martin, Igor, ¿qué más acerca de Aston Martin? Pues vamos a ver qué apuntan, de todos modos, cualquier... ¿Qué opción, Sebastián? Cualquier de las... Cualquiera de los... No, no, llegas tarde, Sebastián. Nunca es tarde. Cualquiera de las escuderías, el Uyuyuy dice Federico, Cualquiera de las escuderías, pues tiene que hacer algo, hacer como aroma y teatro para poder alcanzar, porque tan solo el RB... Fíjate, pones a competir cualquiera de ellos con el RB18, y quién sabe si lo alcance, ¿no? Porque llevaba en diferencia 16, 14 segundos la temporada pasada. El RB19, dirás. El RB18. El RB18, no el RB19. El RB19 le lleva 24 segundos de ventaja, entonces el RB20, ¿cuánto les va a llevar? ¿Son capaces de cerrar la brecha con Red Bull? Porque eso que dijo Adrián Uyuy, de que se tiene cuidado con los escuderías, rivales, porque seguramente ya van a modificar. Yo tengo mis dudas de que brinquen tanto, si acaso a lo mejor Ferrari, ¿eh? Es que sí lo están haciendo, Igor, o sea, si están copiando, o sea, ya están copiando... No, bueno, una cosa es copiar físicamente, y otra cosa es que les resulte la copia. Aquí dije, es un balance. Es un balance aerodinámico y mecánico en la suspensión. Si le atinan a ese balance, que yo tengo mis dudas por la historia de la Fórmula 1, la verdad es que estaría... Yo, mira, voy a ver a Red Bull y los demás, que se acomoden como quiera, ¿no? El remido de los autos depende mucho de los circuitos, solo el RB rompe esa regla, salvo Singapur, porque lo perdió con... Singapur, porque lo perdió con Ferrari, con Carlos Sainz, ¿no? Carlos Sainz, el piloto que ya no lo tiene, el único que ganó. Pero aquí lo dijimos, Singapur hicieron pruebas en el 2024. Hicieron pruebas de otro coche, por eso... El RB19 no fue el RB... Sería el RB19B o C, porque pusieron por ahí datos y cosas para el RB20. Se supo cómo no, ahí entre los pits. Fue muy raro que no compitiera correctamente y al final los pilotos se hicieran sorprendidos, ¿no? Pues es que el rendimiento, ¿no? Pues que el coche... ¿Le dio gripa al coche? Ah, no, bueno, le dio gripa al coche, ya le va. Y ya. Pero tengo mis dudas. Por más que pongan este diseño, los pontones suspendidos, la nariz arriba, McLaren que le ponga ahí menos pintura, no sé si les alcance para cerrar la brecha de 16 segundos. Una brecha de 3 segundos en racing es muchísimo tiempo, muchísimo. Hora de 16 es toda una eternidad. Pues yo no sé si les va a alcanzar. Yo digo que no. Tengan fe y esperanza los demás. Sí, es complicado. Es complicado. Vamos con el siguiente tema.